La frecuencia cardíaca puede variar de una persona a otra, pero ¿qué se considera normal? ¿Y cuándo se considera peligrosa una frecuencia cardíaca alta o baja? Generalmente una frecuencia cardíaca más baja en reposo implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. Por ejemplo, un atleta bien entrenado puede tener una frecuencia cardíaca en reposo normal cercana a 40 latidos por minuto. Aunque hay un amplio rango de normalidad, una frecuencia cardíaca inusualmente alta o baja puede indicar que hay algún problema detrás. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué se considera un ritmo cardíaco normal, qué puede influir sobre ese ritmo cardíaco y qué síntomas provoca tener un ritmo cardíaco excesivamente alto o bajo. INTRO Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y ahora que nos hemos quitado esto ya de encima, empecemos viendo qué pasa cuando la frecuencia cardíaca es demasiado alta. Pues lo primero que debéis saber es que si el corazón late demasiado rápido esto se llama taquicardia. Se dice que un adulto presenta una frecuencia cardíaca alta generalmente cuando esta supera los 100 latidos por minuto, aunque este límite puede depender de la edad y la salud en general. Hay muchos tipos de taquicardia. Su clasificación se basa en cuál es la causa y qué parte del corazón es la afectada. Hay que tener en cuenta que una taquicardia también puede ser algo puntual y con una corta duración. Algunas posibles causas de taquicardia podrían ser. Una enfermedad latente. Ansiedad o estrés. Fatiga. Un consumo elevado de cafeína. Un consumo excesivo de alcohol. Un desequilibrio electrolítico. Tener fiebre. El ejercicio o la actividad física intensa. Algún efecto secundario de algún medicamento. Fumar o incluso el consumo de algunas drogas. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos una frecuencia cardíaca demasiado baja. A esta frecuencia cardíaca baja se le llama bradicardia y se define habitualmente como una frecuencia cardíaca inferior a los 60 latidos por minuto. Para los atletas profesionales o aquellos de vosotros que hacéis ejercicio con regularidad, una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto puede ser normal e incluso saludable. Algunas posibles causas de bradicardia serían efectos secundarios de algún medicamento, un desequilibrio electrolítico, apnea obstructiva del sueño o alguna enfermedad oculta. ¿Cuándo son peligrosas? Como ya os he dicho antes, tanto la taquicardia como la bradicardia pueden ser indicadores de una enfermedad subyacente que requiera la evaluación y tratamiento por parte de un médico. Las enfermedades ocultas que pueden provocar taquicardia son, por ejemplo, la anemia, una cardiopatía congénita, una enfermedad cardíaca que afecte al flujo sanguíneo, el hipertiroidismo o una lesión cardíaca. Por su parte la bradicardia puede ser causada por una cardiopatía congénita, tener un corazón dañado que pueda estar causado por el envejecimiento, una enfermedad cardíaca o un ataque cardíaco, el hipotiroidismo, padecer enfermedades inflamatorias como pueden ser el lupus o fiebre reumática o una miocarditis. Si estás padeciendo una frecuencia cardíaca muy alta o muy baja durante un periodo de tiempo prolongado, esto puede provocar diversas complicaciones de salud potencialmente graves como pueden ser trombosis, insuficiencia cardíaca, desmayos frecuentes o paro cardíaco. Si el vídeo te está gustando y crees que puede ayudarle a alguien más, pues puedes atizarla dedito hacia arriba, dejar un comentario y compartirlo en tus redes sociales. También es posible compartirlo en WhatsApp con aquellos a quien más quieres. ¿Cuándo tengo que ir al médico? Debes ir al médico si tu frecuencia cardíaca está constantemente por encima de 100 pulsaciones por minuto o por debajo de 60 pulsaciones por minuto y no eres un atleta. Para saber tu frecuencia cardíaca simplemente mírete el pulso. Colócate los dedos índice y medio en el cuello justo al lado de la tráquea y notarás ahí los latidos cardíacos o bien para tomar el pulso en la muñeca coloca los dos mismos dedos entre el hueso y el tendón sobre la arteria radial que se encuentra en el lado del pulgar de la muñeca. Cuando notes claramente el pulso cuenta el número de latidos en 15 segundos. Luego multiplica ese número por 4 y el resultado serán tus latidos por minuto. También son muy útiles para saber cuáles son tus pulsaciones por minuto dispositivos de muñeca como este que llevo yo, que te mide las pulsaciones instantáneas pero que además realiza una gráfica que más tarde puedes ver en el celular donde podrás ver cuáles son tus máximos y mínimos de cada día además de la media. Pero además de la frecuencia cardíaca deberías prestar atención a otros síntomas como pueden ser tener dificultad para respirar, desmayos, sentirte mareada o aturdida, sensación de aleteo o palpitaciones en el pecho y tener dolor o malestar en el pecho. Además deberías buscar atención médica inmediata, vamos de emergencia, si sientes dolor en el pecho que dura más de unos pocos minutos, dificultad para respirar o bien si te desmayas. ¿Qué es lo habitual que hará tu médico? Tu médico si lo estima conveniente puede ordenar una serie de pruebas diagnósticas como pueden ser un electrocardiograma, también conocido como ECG, que utiliza pequeños electrodos para registrar la actividad eléctrica del corazón. Tu médico utilizará esta información para determinar si existe o no alguna anomalía cardíaca que esté contribuyendo a tu enfermedad. Pruebas de imagen Las imágenes servirán para evaluar si existe alguna anomalía en las estructuras del corazón que pueda estar implicada en la enfermedad. Las posibles pruebas de imagen pueden ser un ecocardiograma, una tomografía computerizada o una resonancia magnética. Pruebas de laboratorio Tu médico puede solicitar un análisis de sangre para determinar si tu enfermedad es causada por algún desequilibrio electrolítico o problemas de tiroides. Una vez que llegue a un diagnóstico, tu médico te propondrá un tratamiento para controlar tu enfermedad. Dependiendo del alcance de los hallazgos en las pruebas de diagnóstico, el médico puede derivarte a un cardiólogo que es el médico especialista en tratar y prevenir enfermedades del corazón y del sistema circulatorio. ¿Qué puedes hacer como prevención? Simplemente debes tratar de cuidar tu corazón. ¿Y cómo haces eso? Pues es importante hacer ejercicio con regularidad. Para lo que caminar rápido todos los días, al menos una hora, sirve. Llevar una dieta saludable con muchas verduras, algo de carne, pescado rico en omega 3 y huevos, una dieta muy baja en harinas refinadas o cereales y nada de comida chatarra ni precocinados y por supuesto nada en absoluto de azúcar o dulces. Por supuesto habrá que mantener un peso saludable, pero con una dieta adecuada y haciendo ejercicio eso es prácticamente automático. Además puedes planificar visitas programadas al médico para realizarte un chequeo periódicamente. No solo es una buena práctica sino que también puede ayudar con la detección temprana de patologías como la prediabetes o la presión arterial alta. Permitidme unos consejos finales. Busca formas de reducir el estrés para lo cual puedes practicar ejercicios como el yoga o la meditación. Limita el consumo de café ya que un exceso de cafeína puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca. Deja de fumar pues fumar aumenta la frecuencia cardíaca y dejarlo puede ayudarte a reducirla. Ten en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos. Algunos medicamentos pueden afectar a tu frecuencia cardíaca por lo que deberás tenerlo en cuenta. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que era la taquicardia y la bradicardia? ¿Has padecido en alguna ocasión taquicardia? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un corazón como este eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo que os hablaba sobre la vitamina F y cuál era su primer signo de deficiencia que puedes verlo ahora mismo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una ventana nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron. Caos que sugiere en broma llevar una agenda vitamínica. Gracias por participar. Y Beatriz Corujo que comenta que es la primera vez que oye hablar de esta vitamina y me anima con el canal. Gracias por comentar. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a que más gente vea el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden ser de tu interés. Y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el eucalipto y sus usos.